En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Auditoría Superior de Michoacán exigió a la Universidad Michoacana transparencia en el manejo de los recursos que se destinan a becas de moradores de casas del estudiante para no comprometer estos apoyos. Hemos recibido observaciones de la auditoría con respecto a la transparencia de recursos, no solamente porque se transparenten, sino incluso para asegurar que los jóvenes estudiantes moradores tengan su subsidio y mantengamos las becas para aquellos que sí sean estudiantes. Salvador Jara, rector de la Universidad Nicolaita, dijo que la Auditoría Superior observó no solo la obligación de transparentar el gasto para los albergues estudiantiles, sino también para aplicar los reglamentos internos. Todavía la auditoría no tiene los informes acerca del reglamento, por ejemplo, y tampoco tienen los informes de cómo estamos ya controlando de mucho mejor manera el recurso a casas de estudiantes. Agregó que el resto de las dependencias nicolaitas está prácticamente sin observaciones. En otras áreas no tenemos realmente dificultad, hay mucha transparencia, hemos estado transparentando absolutamente el presupuesto en todas las demás áreas. El rector Nicolaita reiteró que se aplicará puntualmente el reglamento porque este y la transparencia del gasto son condiciones para disponer de becas para los moradores. Sí, tiene que aplicarse porque si no, pues tenemos ya las observaciones de auditoría. De no aplicarlo correctamente o no transparentarlo, pues corremos el riesgo de no poder utilizar el recurso para becas. Preciso que la exigencia de una normatividad general vigente no invalida los reglamentos internos, solo adapta a aquellos procesos que requieren transparencia y mejoras en su ejecución. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV.